Música Serena, danza tú Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Uy! Vamos a partir, vamos a partir Que ella no queda solida de todo el tiempo Si vas a matar, sube, sube y vas a vivir Con las manos en la cadera, moviendo los pies Vamos a partir, vamos a partir Que ella no queda solida de todo el tiempo Jodas las manos, pies arriba, no te calces de la vida Que la vida es una sola, hay que celebrarla Ponle movimiento y vamos allá, vamos allá Poniendo movimiento a la vida, bailando hasta que salga el sol Que ahora vamos por encima, que traiga la botella del gol Y cantarle, 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 cantarle Vamos a partir Que ella no queda solida de todo el tiempo Y cantarle, 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 cantarle Que ella no queda solida de todo el tiempo Que ella no queda solida de todo el tiempo Y cantarle, 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 cantarle